¿Cambio climático? ¿Cuántas veces hemos tratado de cambio climático? Pues ahora lo trataremos una vez más. Masivo documento del Senado estadounidense demuestra la modificación artificial del clima. Si ya mostramos uno, pues ahora otro. Mirad este artículo. Este importantísimo documento publicado por el activista norteamericano Dane Wainpton deja bien a las claras la implicación de los gobiernos del mundo en la modificación del clima como arma de guerra y depresión hacia otros países a través de la geoingeniería, HARP, Chemtrails, desde hace muchas décadas. Cabe preguntarse si asistimos a un ciclo de cambio climático natural o si estos criminales lo han provocado, dice el artículo. Sea cual sea la razón es falso que se esté calentando el planeta y más falso aún que se deba a la contaminación por CO2. ¿Qué tamaño debe tener el elefante de la ingeniería climática para que ya no se pueda ocultar? ¿Cuántas pruebas más históricas necesitamos del actual clima de guerra de la ingeniería del tiempo antes de que la negación de las masas se desmorone? ¿Cuándo las poblaciones de todo el mundo llevaremos ante la justicia a todos los responsables del actual asalto a la guerra climática en todo el mundo? Nunca va a suceder eso. En la parte inferior de este post hay un archivo PDF que contiene la totalidad del informe del Congreso de 1978 que hemos localizado recientemente. Este informe es un poco menos de 750 páginas de extensión, 20 extractos claves se publican a continuación para dar una visión general, los vais a ver aquí. Es una montaña de información que confirma aún más la amplia participación permanente de nuestro gobierno en el clima y la guerra modificación clima. Este documento también confirma la participación de gobiernos extranjeros en todo el mundo, incluso los gobiernos que de otra manera se han considerado hostiles a los intereses de Estados Unidos. En este texto se analizan una gran cantidad de aspectos y consecuencias de los programas nacionales y globales de modificación del clima en curso. Implicaciones legales, incluyendo la necesidad de una total inmunidad frente a cualquier forma de persecución. Implicaciones biológicas, implicaciones sociales, implicaciones ambientales, etc., con los nombres en el documento de las agencias federales involucradas, así como las principales universidades. Una vez más, porque todo el documento es una larga y ardua lectura, algunos extractos se publican a continuación para dar una idea de los contenidos de estos documentos. La montaña de datos para confirmar la actual locura de la ingeniería climática sigue creciendo. Un ejemplo adicional de documentos es un informe ICAS a la oficina ejecutiva del presidente de la ingeniería climática a partir de 1966, que se puede encontrar en ese enlace. El extenso documento del Congreso adjunto es una adición revelador y detallado de los datos que ya se ha compilado. Mi más sincero agradecimiento a Steve Greenwood para la localización de este importante documento. Pues mirad, aquí lo tenéis. Mayo de 1978. Y todo esto fue registrado y ahí está. Os paso las imágenes para que en vuestras casas podáis detener la filmación, si queréis. Los que sabéis inglés lo podáis leer directamente. Pero ya veis, se decía que todo esto era falso, que no había posibilidad que el ser humano cambiara el clima. Y lo estuvimos mostrando en las seis conferencias dedicadas a laudato, sí, la encíclica del Papa, que va avalando que hay un cambio climático y que es culpa del ser humano por su CO2. Pues qué mal se informa el Papa. O qué bien se informa el Papa y dice cosas para llevar al mundo a su objetivo, que es algo muy distinto. Todos los extractos adjuntos que se muestran a continuación, dice, son sólo una pequeña visión de este documento del Congreso, lo que habéis visto ahora. Durante muchas décadas, los gobernantes han conspirado y planeado para el dominio del espectro completo del planeta de sus poblaciones. El complejo militar industrial hace tiempo que expresó abiertamente su deseo de poseer el clima. Y dice, si el monstruo de la locura de la ingeniería puede ser totalmente expuesto, entonces podría ser llevado a su fin, ya que la gente de todo el mundo exige su paralización. Todos son necesarios para unirse a este esfuerzo crítico. Pues no habrá esfuerzo que valga en esta cuestión. Porque si el papado está detrás de esto junto a gobiernos, ¿qué podemos esperar? Pues que todo esto sea hecho para un fin. Sí, servirá para ir destrozando naciones a un lugar y otro, lugares concretos, sí. Pero va a servir para lo que ya está sirviendo. Y es ese mensaje del Papa diciendo que debemos guardar el domingo para que todo se arregle, incluido esto, porque es una base para que todo el mundo funcione. Impresionante el discurso del Papa cuando ves toda la retórica que llega a utilizar sobre esto y tantas cosas asociadas que él desprende de esto, para que guardemos el domingo. Y lo peor es que esto va a terminar siendo una realidad, porque las naciones van a acordar que sí, que habrá que hacerlo. Y la voz del Papa volverá a ser la voz que va a mandar el mundo. Mientras tanto, nos venden esto. El Ártico se derrite. Firma para que el Ártico sea protegido, Greenpeace. Y ya vimos quién estaba detrás de Greenpeace. Mientras tanto, mirad también. Récord histórico. El pasado septiembre fue el más caluroso a nivel mundial desde 1880. Y ahora vemos esto por este lado, luego nos vamos a sorprender. El pasado mes de septiembre ha sido más caluroso desde que se tienen registros fiables. Según los expertos, se trata del séptimo récord mensual en lo que va de año. ¿Es el cambio climático la causa de estas asfixiantes cifras? Lo dejan así, pero hablan que si es el niño o qué puede ser, o es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra contaminación. Pero mirad este otro artículo que yo creo que tampoco tiene desperdicio. AEMET España. Septiembre fue un mes muy frío. El más frío desde 1996. Como ya conté por aquí y en las redes sociales hace un mes, septiembre iba a estar con temperaturas por debajo de lo normal. Y así ha sido. Hoy, 22 de octubre, lo han publicado oficialmente en la web de la AEMET. Curiosamente, me he dado cuenta que cuando un mes sale más frío de lo normal, la AEMET tarda más en publicarlo en su web que cuando el mes ha sido más cálido o ha salido más cálido. Que entonces te lo venden y antes de que incluso el propio mes se acabe. ¿Casualidad o causalidad? Lo dejo ahí. Y en fin, el artículo sigue, es interesante y da que pensar porque hay cosas que no terminan de cuadrar. Bueno, ya veis, este es solo un extracto. Hay más y hay otros que aparecen en internet donde se estaba hablando que en los países nórdicos el frío va a ser aún mucho más acentuado y que hay lugares que ya lo ha sido durante este año. Pero esto parece ser como que si no entrara del todo en la estadística. Mirad esto también. Pronostican un invierno inusualmente frío para Rusia. ¿De verdad se está calentando el planeta? Ya veis que hasta las personas que escriben este tipo de artículos ya no sabe ni por dónde cogerlo. Los científicos rusos no se ponen de acuerdo sobre el devenir del clima en el planeta. Mientras algunos alertan sobre el calentamiento por culpa de la actividad de los humanos, en especial por el efecto de los gases de efecto invernadero, otros afirman que nos adentramos en un ciclo de enfriamiento que durará unos 60 años. Bueno, yo por los 60 años no me preocuparía mucho porque Cristo va a venir en 16 años, un poco menos. Entonces tampoco hay que calcular tan para allá porque lo que sí habrá es un calentamiento brutal del planeta cuando Jesús venga porque se va a deshacer todo con su gloria, su enorme fuego. Lo va a consumir todo. Y si alguien duda de eso, que mire los registros bíblicos porque es profecía y al igual que el resto de profecías se va a cumplir porque en la Biblia todo se ha cumplido. Y haciendo más referencia aún sobre el cambio climático y laudato sí, esa encíclica del Papa tan asociada, mírate esto, el nivel del mar subirá 40 centímetros para el 2100. Bueno, yo no me preocuparía para el 2100, me preocuparía para bastante antes. Y nos dice aquí que un salto en la temperatura media global de un grado y medio o dos, Celsius, colapsará el casquete polar de la Antártida alrededor del año 2100. Esta ruptura producirá una subida de 40 centímetros del nivel del mar según modelos informáticos sobre el clima que han desarrollado un equipo de investigadores de la Universidad de Victoria, Nueva Zelanda. Ya veis que utilizan los ordenadores para hacer todo este tipo de cálculos. Vamos a ver el vídeo donde se nos muestra que el nivel del mar subirá 40 centímetros para el 2100. Bien, pues este era el informe y el vídeo donde se muestra y se analiza todos estos datos para decir que va a subir tantos centímetros. Mientras tanto, mira también esto. Obama logra que más de 80 grandes empresas se sumen a su compromiso climático. Por fin, Obama va por faena. ¿Por qué? Pues porque decía que hay que oír la voz del Papa. Porque el Papa entiende también de esto. Y que sí, que hay que hacer punto y final y hacer un cambio de paradigma mundial. Y ya veis, 81 empresas se han adherido a lo que les ha dicho precisamente Obama ahora. ¿Y qué explicación da? Tenemos una obligación moral de dejar un planeta tan maravilloso como el que hemos heredado para nuestros hijos y nietos. Eso es lo que aseveró Obama. Obligación moral. ¿Y quién es el líder de la moral que está llevando todo este tema a la palestra a nivel mundial? ¿Cómo no? El Papa. No hace falta ser muy listo para ver cómo todo va enlazado, ¿verdad? Y mirad si no. La Iglesia lanza un llamamiento a los negociadores del COP21. Cardenales, patriarcas y obispos firman un documento para la conferencia de las partes sobre el cambio climático que se celebrará en París del 30 al 11 de diciembre. Estuvimos hablando sobre ello en Laudato Si. La iniciativa ha sido promovida por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz y se inspira en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Ha habido, bueno, aparte de gente del clero, han habido otras personas que se han adherido allí y llega a decirnos, el Cardenal Gracias ha asegurado que han sentido la necesidad de transmitir el mensaje del Papa y de la Iglesia en este sentido, porque se van a tomar decisiones vinculantes con efectos a largo plazo sobre el cambio climático. Ya estamos experimentando, advertido, los efectos de este cambio climático por lo que tenemos que detener el calentamiento de nuestro planeta. El purpurado ha explicado que el llamamiento es para que todos firmen un acuerdo aplicable y vinculante y que sea un paso adelante. Y entre ellos están también el exvicepresidente del IPCC, que ya vimos cómo habían manipulado los datos sobre el cambio climático. Bueno, pues ahí tenéis quién trabaja para quién y cómo juntitos muestran al mundo la ruta a seguir y que Obama está trabajando también con ese poderío que tiene la Nación de Estados Unidos para que se instaure en todas partes lo que ellos quieren. Una ley para todo el mundo. Y en esa ley para todo el mundo va a haber la ley dominical. A algunos aún les parece toda una tontería y que insisto mucho en ese aspecto, pero es que ese aspecto va a ser lo que va a determinar el fin del mundo. Sí, tal cual suena el fin del mundo, porque cuando se aplique el domingo como día de reposo para todo el mundo, entonces viene la persecución contra los guardadores del sábado y Jesús viene a liberar a su pueblo. Y eso es profecía bíblica. Algunos no quieren entenderlo. Espero que cuando llegue el momento recuerden y ojalá en esos momentos decisivos, pero muy difíciles de tomar una determinación, den el paso que ahora se niegan a hacer.